Los acuerdos semanados de la Asamblea Estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron movilizaciones durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el marco de la toma de protesta del gobernador electo Alejandro Muradino Josa. Los bloqueos estarán en los 37 sectores de la entidad oaxaqueña, en especial en la sede del Congreso del Estado, Palacio de Gobierno y los complejos de Ciudad Administrativa y Judicial. En respuesta a este pronunciamiento, los transportistas de la Confederación de Trabajadores de México resguardaron el Congreso del Estado. Los setemistas se instalaron en los alrededores de las instalaciones del Poder Legislativo, con unidades de camiones de transporte de materiales, taxis y mototaxis, para evitar que integrantes de la Sección 22 y de otras organizaciones sociales bolcoteen la toma de posesión del gobernador electo Alejandro Muradino. En este sentido, este lunes, los integrantes del Comité de la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, fueron interceptados por la Policía Estatal en el tramo Barranca Larga en el municipio de Jutla de Crespo. Estos viajaban desde ayer para realizar una serie de protestas y también para impedir la toma de protesta de Alejandro Muradino. Mientras tanto, elementos de seguridad pública estatales arribaron esta mañana a las instalaciones del Congreso del Estado para resguardar el complejo, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.